En muchas ocasiones esa primera toma de contacto de un paciente con una clínica, por lo que tú comentabas, de esa identidad vocal, es a través de una llamada telefónica. ¿Podemos atraer a los pacientes con nuestra voz y al mismo tiempo podemos ahuyentar a los pacientes con nuestra voz? Evidentemente las personas, los seres humanos, nos gusta sentirnos bien y bien tratados por los demás y cuando esa primera interacción que tenemos con una clínica que además se supone que tiene que cuidarnos, lo que quieres es recibir ese cuidado desde el primer momento que tienes un contacto con esa clínica y ese primer contacto es la voz. Lo primero que va a tocar al paciente es la voz. En muchas ocasiones esa primera toma de contacto de un paciente con una clínica, por lo que tú comentabas, ¿no?